De nuevo tenemos aquí a Tino para ayudarnos en esta explicación. Fijaros que hemos cogido una bici que tiene el latiguillo largo pero ya está montado. Si tuvierais que montar vosotros el disco empezaríamos por abajo poniendo la pinza guiando el latiguillo por dentro para que quede tenso en la primera parte con esta guía y todo el sobrante que nos quede aquí arriba, que es lo que vamos a hacer ahora. Quitar el sobrante y volver a purgarlo. Vamos con ello. Primero quitamos el guardapolvos de la maneta y nos queda libre el tornillo que sujeta el latiguillo. Lo aflojamos, es una llave fija del 8 y lo sacamos entero. Costará un poco el latiguillo sacarlo porque está ahí presionado con los ovalillos pero tirando y forzándolo un poquito sale. Fijaros que aquí tenemos el ovalillo pequeño que es el interior y el ovalillo de fuera. Como esto ahora lo vamos a cortar vamos a tener que poner los nuevos. ¿Cuál es la longitud correcta del latiguillo? Pues fijaros que debe hacer una curva suave, sólo una no dos, sólo una curva suave y que si fuera el trasero que nos permita hacer todo el giro del manillar porque si lo dejamos muy corto cuando hagamos el giro si nos caemos se nos va a salir el latiguillo y vamos a romperlo así que el trasero debe permitirnos todo el giro y el delantero una curva suave como veis que está haciendo Tino. Más o menos marcamos con el dedo donde tendríamos que cortar y ahora vamos a explicaros cómo se corta el latiguillo. Cortar el latiguillo lo podemos hacer de la mejor manera con este útil especial que es como una guillotina que lo corta a la perfección pero si no lo tenéis en casa con un cúter lo podemos hacer pero para hacerlo con un cúter necesitamos una guía. Estas piecitas suelen venir con los frenos y simplemente nos hacen de guía poniendo uno a cada lado y ahora necesitamos sujetarlo con bueno lo mejor es esta mordaza para que nos lo sujete perfectamente y ahora cogeríamos el cúter siempre cortando hacia afuera no os vayáis a cortar vosotros ni nada o apoyándolo en una mesa y de esa manera cortamos. El corte tiene que ser limpio y como tenemos estas piezas que lo sujetan pues ya tenemos el borde limpio. Ya tenemos el latiguillo cortado a la medida correcta podemos echar estas piezas un poquito para atrás y volver a sujetar con la mordaza para poner bien los ovalillos. Tenemos el interior que es este que os enseña Tino ahora y lo metemos dentro. A veces cuesta un poquito meterlo y hay que darle algunos golpecitos podemos utilizar un tornillo de nylon para que entre. Tiene que entrar del todo. Ahí tenemos el martillo de nylon echamos un poquito para atrás las piezas porque si no no nos van a dejar entrar el ovalillo y ya está. Ya tenemos el interior metido. Dejamos ya todas estas piezas y cogemos el ovalillo exterior. También le podemos llamar olivas. Nosotros habitualmente le llamamos ovalillos pero la oliva exterior y la oliva interior también es como se llaman. Bueno pues ahora tenemos que meter de nuevo el latiguillo en la maneta y es muy importante que tiene que topar hasta el fondo. Que estéis seguros que no se ha quedado enganchado de ninguna manera y que está metido hasta el fondo. Y el ovalillo exterior lo empujamos con el tornillo y ahora empezamos a roscar el tornillo. Primero irá suave pero luego notaréis que empieza a tener resistencia y es porque el propio tornillo está deformando el ovalillo exterior para que se quede todo bien estanco. ¿Qué es lo ideal? Pues más o menos os podemos decir que la norma deben quedar sobre tres hilos de rosca más o menos a la vista. No hay que apretar la rosca entera. Con tres hilos de rosca sería suficiente. Ahí. Volvemos a poner el guardapolvos y fijaros que fácil. Ya hemos cortado en la tequila nuestra medida. No le llevamos de masa ahí botando y también bueno más peso porque hay más líquido y más funda. Y ahora lo que nos queda es purgarlo. Así que vamos a coger la maneta, la levantamos para tener el tornillo del purgado en la parte más alta posible. Ahí está. Si no las burbujas de aire que pueden haber entrado no van a salir adecuadamente. Cogemos el tornillo y lo aflojamos del todo. Es una llave allen creo que es del 2 si no me equivoco. Lo sacamos y ya tenemos ahí el acceso a el purgado, al líquido directamente, al depósito. Esta piececita de Shimano es súper útil. Es un vasito que se coloca directamente sobre el tornillo de purgador, sobre la rosca del agujero de purgado y lo roscamos. Y ahí ahora echamos líquido. En Shimano siempre es líquido mineral el que se utiliza. Echamos un poquito y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es ir apretando la maneta. Vamos apretando la maneta así con pulsaciones como está haciendo Dino y veremos cómo van saliendo las burbujitas hacia arriba. Golpeamos un poquito con cualquier cosa el latiguillo para que si ha quedado alguna burbuja dentro le ayudemos a salir a la vez que hacemos esas pulsaciones con la maneta y cuando veamos que ya no sale ninguna burbuja cogemos esa piececita que viene con el vasito que nos cierra el vaso para que no se nos salga el líquido que nos ha sobrado cuando lo desenrosquemos. Tiene una juntita ahí para que no se nos caiga todo el líquido al desenroscar el vasito. Fijaros que cosa más sencilla. Dejamos el vasito apoyado donde sea y volvemos a poner el tornillo de purgado. Lo apretamos bien que quede bien estango que no entre nada de aire. Volvemos a colocar la maneta en la posición de montaje normal con el ángulo correcto hacia abajo y hemos terminado. Solo nos quedaría poner el puño que eso os lo explicaremos en otro vídeo mucho más detenidamente. Como veis Tino fácil. Es una reparación o una manipulación súper sencilla. Habéis visto se tarda muy poquito tiempo y os animo a que lo hagáis en casa. Sin haberlo visto seguro que decíais caramba eso es muy complicado y ahora fácil. Así es como intentamos explicaros las cosas. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.